¿Qué es el bienestar de las familias mexicanas? Por eso me da gusto atestiguar este convenio en el que el gobierno federal y la industria panificadora sumamos esfuerzos para reducir el uso de la sal en la elaboración del llamado pan blanco, el bolillo, en fin, las teleras, el pan bimbo, que se ha internacionalizado así, en fin. Es una de las medidas de salud pública más trascendentes para prevenir enfermedades cardíacas, infartos, cerebrovasculares, renales, que son tres de las principales causas de muerte entre los mexicanos. Ya hemos encaminado esfuerzos, de hecho, el mes pasado publicé en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se recomienda la disminución de la sal común de cloruro de sodio en la elaboración del pan como una medida preventiva. Y a través de esa publicación se hace un mero exhorto a la industria panificadora de reducir en un 10% el contenido de sal en la elaboración de bolillo y del pan de caja. Pero ahora el paso que damos hoy, la celebración de este convenio es todavía más importante, porque ya no es nada más una invitación, sino es una aceptación esa invitación. Es decir, hoy los empresarios, y qué bueno, responden a nuestra recomendación con la firma de este convenio. El convenio de hoy, por lo que toca a este y finalmente para reducir el uso de sal en la elaboración de pan, es un ejemplo de determinación y de colaboración que debe permanecer. Colaboración entre gobierno, sociedad e industria.